Al fin ha llegado el momento decisivo, es hora de hablar e intentar darle una respuesta a muchas de sus dudas sobre la serie. El video será estructurado de una manera simple, leeré sus preguntas y seguidamente trataré de responderlas con lo más lógico que se me ocurra. Sin más que explicar ponte cómodo, trae bebida, trae a la prima, y disfruta de este humilde recopilatorio. ¿Por qué los personajes tienen un color de pelaje distinto y no al de los animales de la vida real? Creo que este detalle es algo que los creadores hicieron a propósito, con el fin de darle más colores llamativos a la caricatura y de paso dar esa sensación engañosa de serie infantil. Solo es eso, además si los personajes tuvieran una paleta de colores realistas sería mucho menos atractivo, quiero decir, Flippy por ejemplo sería color café, kudles de color gris, petunia negra y blanca, y pues bueno ya entienden a qué me refiero, sería menos vistoso para los ojos televidentes. ¿Por qué Sniffles tiene un bolsillo si no tiene ropa? Bueno quizás sea el mismo caso de Lumpy, que lo que parece a primera vista su piel sea en realidad su ropa. Sniffles no es el único con bolsillos ya que a muchos personajes durante la serie se les ha visto con espacios en los pantalones, lo que da a entender que están vestidos todo el tiempo. Sin embargo, el bolsillo de Sniffles no es del mismo color, por lo tanto también podría tratarse de una doble tela, o quizás está cosida a su prenda. ¿En qué fecha fue creada la serie? Esta es una duda muy básica, pero he notado que varios me lo preguntan así que lo voy a responder. El primer episodio fue emitido y creado el 24 de diciembre de 1999, así que recientemente nuestra querida serie tuvo su aniversario con ya 22 años de existencia. ¿Quién es el más joven aparte de Q? Si no tengo la cabeza defectuosa, no hay nadie menor que Q en la serie. Aunque claro, eso cambia si tomamos en cuenta los episodios Kapow, ya que un pequeño bebé panda hace aparición, y podría apostar a mi novia imaginaria a que él es el más pequeño en aparecer hasta ahora. ¿Por qué Flipi no mató al resto de personajes en el episodio donde quedan atrapados en una isla? En el episodio Happy Trails varios personajes quedan atrapados en una pequeña isla. Luego de intentar escapar sin éxito por culpa de Flaky, Flipi la asesina. El motivo de no matar a los demás es muy sencillo, ya que no se transformó como tal, solamente estaba enojado pero se mantenía controlado y consciente de su acción, pues a diferencia de otras ocasiones no hubo nada que le recuerde a la guerra, solo estaba lleno de ira contra una personaje y esa era Flaky. ¿Cómo se originaron los poderes de Esplendid? A estas alturas creo que es bastante evidente, pero Esplendid es un calco de Superman, no solamente en los poderes como los rayos de calor, el aliento congelante, super velocidad, entre otros, sino que también en la debilidad, siendo la tripto no es una copia de la triptonita. Por lo tanto, no es de extrañar que al igual que el hombre de acero, Esplendid haya nacido con los poderes por ser un extraterrestre, lo cual explicaría por qué no es como el resto de personajes. ¿Hay chistes para adultos en la serie? Pues la verdad no que yo recuerde, aunque ya de por si la serie es una gran metáfora para los niños que se creen adultos, o al revés. Si de chistes sexuales hablamos, solo se me vienen dos momentos a la mente o al menos son lo más parecido. El primero ocurre al final de As You Wish, cuando Lumpy está a punto de pedirle un deseo a Giggles pero el episodio justo termina. ¿Qué creen que pediría Lumpy? La cara que pone no ayuda demasiado. Otro ejemplo muy claro ocurre en Glynd Batte, ya que si vemos esta escena sin saber el contexto es muy fácil de malpensar, a simple vista están haciendo el clásico delicioso en el auto. ¿Por qué no aparecen armas de fuego en la serie? Esto es un hecho bastante curioso ya que las únicas armas de fuego que hemos visto, han sido las del episodio Capo de Flippy, además de la metralleta hecha con órganos. Lo más parecido en la serie normal son las granadas que usa Flippy, o la pistola eléctrica de Lumpy. El único motivo conocido del por qué no se suelen ver armas de alto calibre es que sería demasiado monótono, limitaría la creatividad de las muertes y serían más rápidas, lo que le restaría impacto a la serie. Es por ello que casi nunca vemos armamento ligero o pesado. Si Toti come tantos dulces ¿por qué no tiene diabetes o algo parecido? Toti no come dulces casi nunca que aparece, solo en contadas ocasiones. Por lo tanto estoy seguro de que te equivocaste de nombre y en realidad hablabas de Nutty. Si ese es el caso, pues quizás si tenga diabetes aunque no lo sabemos. Una pista sería la espuma que a veces sale de su boca, síntomas de la rabia que van de la mano con los ataques de ira que suele tener, al no conseguir sus caramelos. ¿Shifty y Lifty se roban entre sí? ¿Por qué he visto que en algunos episodios se traicionan el uno al otro? Tú lo has dicho, ellos tienen un trastorno conocido como cleptomanía, lo que hace que impulsivamente roben cuando algo les llama la atención. Les importa un pepino si deben matar a su hermano para salirse con la suya, ya que la ambición que tienen por el dinero es más grande que su amor familiar. ¿Por qué los creadores de Happy 3 Friends hicieron que Higgles sea una ardilla sin cola? Hora de hablar de la pequeña polémica sobre qué animal es Higgles. La mayoría piensa que es una osa, ya que se parece a los demás osos de la serie. Sin embargo ya desde el piloto se daba a entender que era una ardilla, ya que aparecía con un color celeste siendo asesinada por Lupi. Además en los episodios posteriores exceptuando el primero, tiene la característica marca en la frente de las ardillas. No lo digo yo, lo dice la Wikipedia, la Wikifandom, el Wattpad, mi abuelita, el primo de mi primo, el conocido de mi vecino. ¿Por qué la mole algunas veces al estar matando sin querer a algún personaje, los escucha gritar y no para de matarlos, acaso aparte de ser ciego puede ser sordo de vez en cuando? En mi opinión pienso que es ciego y sordo, pues aunque algunas veces parezca escuchar algo, creo que es muy poco lo que oye y desde luego no asesina a los demás a propósito, ya que debe tener las orejas tapadas y por ese motivo no se percata de lo que hace. No tengo pruebas pero tampoco dudas. ¿Quién fue el primer personaje en matar a otro en Happy 3 Friends? Eso depende, ya que si solo tomamos en cuenta al primer episodio oficial, a Lumpy se le podría considerar como el responsable de las muertes de Kugles, Higgles y Toki al girar tan rápidamente el carrusel. También si consideramos al piloto, Lumpy nuevamente sería el asesino pero esta vez a propósito, ya que mató repetidamente a los mismos personajes muy violentamente. Si damos por hecho que la madre de Kug está muerta, yo diría que falleció en el parto al no resistir el nacimiento del niño. O quien sabe quizás fue de otra manera, pero es un tema que nunca se ha explorado en la serie. Wisiwashi es un episodio transmitido para la televisión un tanto controversial, ya que supuestamente se pasó de la raya con la violencia gráfica mostrada, incluso para los límites de la serie. Se dice que el motivo de que quitaran la segunda parte de Youtube fue por la violenta muerte de Petunia, lo cual me parece demasiado raro, pues hay otras que llegan a ser igual de grotescas pero no han sido baneadas. Esto me hace pensar que fue censurado no tanto por ser morboso y de mal gusto, sino más bien por tratar un tema tan delicado y sensible como lo es el suicidio. Respecto a tu tercera pregunta pues hay varias razones. El último episodio producido fue protagonizado por Flippy y Lumpy el 22 de diciembre del 2016. Desde aquella fecha no se ha sabido nada más, aunque rumores poco confiables dicen que el ajustado presupuesto fue el principal motivo de pausar indefinidamente la serie, además de que las ideas creativas escaseaban, y también sentían que la caricatura ya no tenía la misma esencia o no daba tanta gracia como lo hacía en los viejos tiempos. ¿Cómo sería la serie si el Lumpy del piloto estuviera? ¿Y qué pasaría con Lamy si Truffle será el ganador? Es una interesante pregunta, ya que Lumpy versión dinosaurio era tan loco como lo es Flippy. Sin embargo creo que no habría espacio para los dos, ya que con un asesino en la serie es suficiente. De todas maneras me hubiera encantado ver a Lumpy dando guitarrazos a todo el mundo. Si Truffles hubiera ganado esa votación creo que los papeles se hubieran intercambiado, Lamy tomaría su lugar y es la que haría cameos en los episodios quizás acompañada de su amigo inseparable. La verdad es bastante incierto que hubiera sucedido, solo podemos suponer exactamente lo contrario. ¿El trasfondo de varios personajes con problemas mentales? ¿Y la edad canónica de los personajes? Es desconcertante saber de dónde nacieron las enfermedades mentales de Lumpy, Petunia, Shifty, Lifty y demás. Solamente conocemos el trauma de Flippy, lo que justifica sus ataques de pánico que lo hacen cambiar. También podríamos explicar las idioteces de Lumpy, la sonada esquizofrenia de Lamy, y la extraña locura de Russell. La similitud que tienen estos personajes se encuentran en la rotura de sus cráneos, la posible razón de sus trastornos y retrasos mentales. Y respondiendo a tu pregunta de las edades pues eso depende de la imaginación de cada uno, ya que aunque parezcan niños y niñas, ellos actúan y se comportan como si fueran adultos. Encima si consideramos que son animales, las edades varían en comparación a la vida humana complicando más darle una solución. No es tan simple como ir al Google y buscar las edades de cada uno, ya que en cada página cambian y ninguna es precisa ni exacta. ¿Dónde quedaron los humanos y por qué sus cuerpos son tan frágiles? Hace un par de meses hice un video comentando sobre la posible existencia de humanos antes de la llegada de los amigos del bosque. Sin embargo, en aquella oportunidad también dije que el mismo creador Ken Navarro había desconfirmado tal cosa, y esas pruebas de una civilización humana, solamente eran coincidencias que ellos pasaron por alto cuando dibujaron los episodios. Y de tu segunda pregunta también hice un video en el cual hablaba de las muchas incoherencias que tenía la serie, entre ellas la durabilidad de los personajes. Como tú lo dices a veces se pueden quebrar los huesos si caen de una gran altura, pero en otras ocasiones solo quedan muy heridos. Te aconsejo ver este video donde lo explico de mejor manera, para no seguir extendiéndome en este punto. ¿Qué pasaría si Flipi hubiera podido arreglar su trastorno mental? ¿Cómo perdió Andy sus manos? ¿Cómo es que algunos personajes recuerdan sus muertes pasadas si según la serie no tiene continuidad? ¿Y por qué Arlp lo odian tanto los animales? La cuarta pregunta la voy a saltar pues ya la respondí anteriormente. Se supone que Flipi logró superar su trauma en doble Wandy, pero fue asesinado por un personaje misterioso así que no le sirvió de nada. Pero imaginen que pasaría si sobrevivía, como creen que sería si Flipi dejara de ser el asesino que todos aman, simplemente se volvería un personaje del montón y perdería lo que lo hace especial. Del caso de Andy también hablé en el primer video sobre los misterios más misteriosos de la caricatura. Allí dije que no tenía sentido que hubiese nacido sin manos, ya que siendo realistas nadie lo aceptaría en un trabajo de construcción. Por lo tanto es probable que haya perdido ambas manos en un accidente, tal vez le cayó algún objeto filoso, un automóvil se las arrancó, o incluso quizás fue culpa de una ventana al igual que le pasó a Petunia. Tu tercera pregunta es muy interesante, ya que hay muchas teorías de cómo puede ser que tengan recuerdos pasados si siempre mueren. La serie da a entender que ningún capítulo tiene un orden cronológico, ya que cada uno tiene una trama diferente al anterior. Sin embargo esta regla se rompió en Blast from the Past cuando Sniffles fabricó una máquina del tiempo, alterando la noción de todo. El episodio termina exactamente al igual que el primer capítulo de la serie. ¿Acaso esto quiere decir que los sucesos ocurridos fueron provocados por Sniffles y su máquina? Sin duda todo es muy extraño. De la última no sé qué decir, el pobre lumpi no es querido por los fans y ni siquiera por los animales, además de que siempre le tocan los más rabiosos. Y con esta pregunta terminamos, aunque aún me quedaron muchas por responder. Tal vez haga una segunda parte pero eso ya dependerá de ustedes, si este video tiene un apoyo considerable quizás lo haga. Ahora ya tengo twitter y les dejaré el link en la descripción para los que gusten hablar conmigo, por mi parte es todo por hoy, espero haber aclarado sus dudas, y los dejo con un video bien perrón que me encontré. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!